Cuando decides aprender a tocar un instrumento como la trompeta, te pueden llegar a surgir un sinfín de dudas de cómo hacerlo, si a través de clases particulares, escuelas de música, academias, conservatorios o incluso por internet. Hoy te quiero presentar una opción valorada por muchos estudiantes que son el acceso a estudios musicales a través de un conservatorio. Aprovechando que la semana que viene, la semana del 20 de mayo de 2024, son pruebas de acceso a estos organismos educativos musicales, te voy a presentar las ventajas, inconvenientes y particularidades que debes tener en cuenta si tu idea es estudiar un instrumento musical, en este caso la trompeta, en estos centros musicales. Para quien no me conozca, soy Carles Raya, trompetista profesional y divulgador de la trompeta y estás escuchando el podcast Trompedemia. Este podcast es de frecuencia semanal donde te hablaré de la trompeta y de todo lo que le envuelve para que la conozcas de manera cercana y en profundidad. Hoy, episodio número 41 del jueves 16 de mayo de 2024. Y antes de exponerte todos los puntos que he preparado para este podcast, me gustaría dejarte claro que lo que te voy a hablar aquí, es efectivo al menos en Cataluña, que es la comunidad autónoma del cual soy profesor en dos centros educativos, dos conservatorios de hecho, en el de Badalona y en el de Igualada, y del cual conozco la normativa y conozco las particularidades que deben tener los alumnos para acceder a estos estos estudios en estos centros. No sé si esto es así en otras comunidades autónomas o en otros países, así que si tu intención es prepararte para acceder a estos centros educativos, estos conservatorios, te informes debidamente en tu ciudad, país o donde sea que estés. Por lo tanto, y para empezar, ¿qué puntos más importantes debes tener en cuenta si quieres estudiar en un conservatorio? Pues que para acceder a estos centros educativos debes tener experiencia previa, tanto musical como instrumental, es decir, existen unas pruebas de acceso en las cuales se valora que aquellos alumnos que acceden a los conservatorios tienen nociones, unas nociones mínimas, tanto de instrumento como de música, lenguaje, lectura, etcétera. Y es que no debemos confundir un conservatorio con una escuela municipal de música. La gente piensa que cuando accede a una escuela de música que es conservatorio también, ya directamente va al conservatorio, y no es así. Hay que entender que en Cataluña los conservatorios son gestionados por la Generalitat y las escuelas municipales las gestiona el ayuntamiento de cada pueblo, de cada ciudad. Con lo cual, hay muchos centros educativos musicales que son a la vez conservatorios y escuelas municipales. Pero a pesar de que puedan converger en el mismo edificio, son dos centros educativos distintos. Por ejemplo, tanto en Igualada como en Badalona como en muchos otros, hay una parte de escuela municipal de música y otra parte de conservatorio. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de profesores están tanto en un centro como en otro, a pesar de que, como digo, el edificio, el centro, es el mismo. Esto puede llegar a causar un poco de confusión, sobre todo entre las familias que piensan que van directamente al conservatorio y no es así. No se accede al conservatorio hasta que se hacen las escuelas de acceso. Y esto, como ya explicaré más adelante, se hacen en torno a los 12 años, 11 años, si se sigue un programa curricular que la Escuela de Música prepara para acceder al conservatorio. Por lo tanto, hablando de esta preparación para el acceso al conservatorio, ¿qué opciones hay para acceder a estos conservatorios? Pues tenemos dos casuísticas. Una, si empiezas joven, de joven me refiero a los 6, 7, 8 años aproximadamente, o si empiezas más tarde, a partir de los 12 años. Si empiezas joven, lo tienes entre comillas más fácil porque accederás a estudiar en una escuela de música, en el cual ya se establece un programa, una programación que te prepara gradualmente para acceder a estos estudios. Eso no quita el hecho de que estos alumnos tengan que prepararse específicamente para poder hacer la prueba de acceso y acceder al conservatorio. Sin embargo, como muchos profesores de los que están en la escuela municipal también son profesores del conservatorio, conoce muy bien qué se da en estos centros y pueden preparar toda una estructura curricular de años atrás a la prueba de acceso para que estos alumnos vayan bien preparados. Sin embargo, ¿qué ocurre si decides ir a un conservatorio y ya tienes más edad, 10, 11, 12 años o incluso más? Lo tienes un poco más difícil entre comillas. ¿Por qué? Porque normalmente los centros educativos, las escuelas municipales, no tienen grupos preparados para personas de más edad. Y esto es porque generalmente los alumnos que quieren acceder a un conservatorio ya se preparan por su cuenta. Generalmente cogen un profesor particular o estudian por su cuenta y se pueden preparar perfectamente para poder acceder a un conservatorio. Sería un poco extraño poder mezclar alumnos de 12 años con alumnos de 7 años que tienen noción cero musical. Entonces, los grupos que se preparan en las escuelas municipales son pensados para alumnos jóvenes, como digo, de 7, 8 años. Si ya eres más adulto y te quieres preparar, lo ideal es, como digo, es formarte con un profesor particular que también, al ser personas más adultas, con una capacidad intelectual mayor, podrán aprender a una velocidad más rápida. Con lo cual, quizá en dos años, tres, ya tienen las nociones necesarias para poder, si estudian y se implican en el aprendizaje musical, para acceder a un conservatorio. Este realmente es un problema que tienen muchas escuelas municipales, que no pueden llenar un grupo con alumnos de esta tipología, de 12 años, 14, 16. Muchas veces te vienen personas a preguntar en estos centros educativos, pero claro, no hay un grupo creado porque no hay una masa mínima en determinados sitios para poder ofrecer una educación por igual a todos. También importante, una cosa que no he comentado, los estudios previos que se organizan en las escuelas municipales que preparan el acceso a los conservatorios no están regulados. Es decir, cada centro educativo hace una programación con 4, 5, 6 años vista para que los alumnos que se inscriban con etapas muy jóvenes de siete años puedan acceder a los 12 años o a tener un conocimiento musical apto para el conservatorio. Por eso hay discrepancias entre un centro municipal de una ciudad-pueblo a otro. Algunos lo preparan en seis años, otros hacen los cuatro años de grado elemental, conocido en muchos sitios, pero como digo, no es una estructura fija. Por lo tanto, depende de en qué escuela municipal te quieras presentar para prepararte al conservatorio, puedes encontrar una formación curricular distinta. Bien, y vistas estas particularidades, vamos a ver qué cosas tienes que tener en cuenta cuando accedes a estudiar a un conservatorio. En este caso, hay unas ventajas y es que muchas veces los profesores son los mismos que te han ido preparando durante toda tu etapa para poder acceder al conservatorio. Es decir, como hemos dicho antes, escuelas municipales de música y conservatorios, muchos de ellos convergen en el mismo edificio, con lo cual muchos profesores también son los mismos y estos conocen a la perfección qué se trabaja en el conservatorio, con lo cual pueden crear un plan educativo que te ayude a formarte y a desarrollarte con éxito en el conservatorio. Además, en estos centros educativos, en las escuelas de música y en los conservatorios, existe de forma interna un plan de formación al profesorado para que te aseguren, entre comillas, que los profesores están formados a la última en cuanto a novedades pedagógicas y de otras disciplinas. Y otra de las ventajas que también puede tener estar en un conservatorio, y más si accedes mientras estás estudiando secundaria, por ejemplo, estudios oficiales, obligatorios, es que puedes llegar a convalidarte algunas asignaturas y de este modo poder liberar horas en estas escuelas, en la escuela secundaria, para poder implicarte un poco más en tus estudios musicales. Sin embargo, estudiar fuera del conservatorio también tiene sus ventajas. Una de las principales, bajo mi punto de vista, es que tienes una formación a medida directamente. Si vas con una persona y te formas individualmente, puedes llegar a acordar tu nivel de implicación y tu exigencia. Y el profesor que te ayuda, en principio, debería ser adaptable para poder adaptarse, valga la redundancia, a tu nivel de exigencia, conocimiento, etcétera. Esto lamentablemente no ocurre en un conservatorio, ya que la estructura curricular está oficializada por el organismo regulador, en este caso la Generalitat, y está todo mucho más pautado. Si no cumples una exigencia mínima y un resultado mínimo, pues la asignatura queda suspendida y no continúas con los cursos. Esto puede ser, como digo, una ventaja o una desventaja también, porque te quita un poco la presión que debes tener para implicarte en ciertos estudios. ¿Qué otra desventaja puede tener estudiar fuera del conservatorio? Pues que no tienes un título oficial. Como digo, si no te interesa tener título, la titulitis, pues no hay ningún problema. Sin embargo, si tu idea es profesionalizarte y acceder a estudios superiores o incluso ejercer docencia como profesor de música, pues necesitarás una mínima titulación para demostrar que tienes unos conocimientos mínimos. Como digo, yo, que soy licenciado superior en interpretación por la SMUC, tengo máster de educación, tengo algún posgrado de educación musical también, al final estos son títulos que tampoco no te garantizan que los docentes que están allí o que tú tengas X conocimientos. Vas a pruebas y, como digo, lo que te da realmente la certeza y la seguridad de poder ejercer docencia de forma correcta es la experiencia. Y en este caso, muchos de los profesores titulados en conservatorio tienen estos títulos, pero también deben tener experiencia, porque si no, no se ve para nada todo esto. Y para ir terminando, cerrando el podcast, ya comenté que me gustaría hacer podcasts un poco más reducidos, más directos. Una reflexión personal sobre este grado profesional. Y bueno, yo siempre lo he pensado, ¿no? ¿Por qué se le llama grado profesional? Sí que es verdad que mucha gente que se quiere profesionalizar, que quiere dedicarse a la música, va a un conservatorio y en ese caso sí que sería lógico llamar grado profesional, ¿no? Porque es un grado que te profesionaliza hacia tu desarrollo como músico, pero hay mucha gente que no quiere dedicarse a la música. O sea, que quiere tener unos estudios de calidad, con docentes formados e implicados en las formaciones musicales de sus alumnos, pero no se quieren dedicar a ello. Con lo cual, bueno, esta nomenclatura, ¿no? Es decir, que al final, ya te digo, son palabras y no tiene importancia, ¿no? Pero llamarle grado profesional a veces incluso asusta, porque una persona que quiere formarse bien, pero no se quiere profesionalizar, pues entonces dice, pues yo no tengo que ir al grado profesional, ¿no? Y creo que se están perdiendo, bueno, alumnos por esta nomenclatura de decir profesional, ¿no? Pues no tiene, porque yo tengo, de hecho, muchos alumnos que no se quieren dedicar a la música, pero quieren terminar los estudios profesional, pues para terminarlos bien y, bueno, tener el título, porque el día de mañana nunca se sabe si lo vas a necesitar. Además, también creo yo, y esto ya es otra reflexión, ¿no? Que con todo el auge de la inteligencia artificial y esta incerteza, ¿no? En el mundo laboral, el futuro, tener nociones de algo artístico, algo más, bueno, distinto, ¿no? Que no sea tan mecánico, creo que se va a valorar cada vez más. Entonces, está bien tener un reconocimiento oficial de algo más creativo. Por lo tanto, ya para cerrar el podcast de hoy, ¿es mejor estudiar en un conservatorio, una escuela de música, por libre, online? Pues como todo de la vida, depende. Depende de tus intenciones, depende de lo que quieras conseguir con la música, con la trompeta. Si no te importa, como digo, el título y, bueno, y tú igualmente estás implicado en tu formación musical, eres adulto ya, también es importante tener en cuenta la edad de la persona que quiere estudiar música, ¿no? Pues no tienes por qué acceder a un conservatorio. Otra ventaja también de conservatorio, que se me ha olvidado, es que quizá allí, al tener una estructura curricular concreta, descubres cosas que no están directamente implicadas en la música, pero que sí están relacionadas, que te ayudan a abrirte la mente mucho más. Por ejemplo, un caso un poco tonto, pero bueno, cierto, en muchos centros educativos, en muchos conservatorios, se da la asignatura de educación corporal. Como digo, yo hice en su momento, cuando tenía 16, 18 años, que estaba estudiando en el conservatorio en Terrassa, hice educación corporal y a mí me abrió un mundo de cómo utilizar el cuerpo correctamente, ya no sólo para tocar, sino para comer, para sentarme a escribir, cualquier cosa. Eso también me... y ahora no voy a entrar en este tema porque si no abro ya otro episodio del podcast, ¿no? Me abrió un poco el concepto de la propriocepción, ¿no? Esta capacidad que tiene el ser humano de poder notar cosas sin verlas, sin tocarlas, sin olerlas, sino que es como un sexto sentido, se dice hoy en día. Entonces, esto me ha ayudado a ser más consciente de cómo utilizo el cuerpo para tocar el instrumento y, en cambio, la persona que lo daba, me daba estas clases de educación corporal, de técnica Alexander concretamente, no era músico. Era... bueno, se había formado en esto, en Londres, y él ayudaba a músicos a utilizar mejor el cuerpo, o sea, utilizar el cuerpo como un instrumento para tocar otro instrumento, en este caso, la trompeda, ¿no? Entonces, en un centro como un conservatorio, pues, como digo, incluso cada año se están creando como nuevas asignaturas para, bueno, para poder dar una formación muy completa y muy sólida a las personas que quieren estudiar en estos centros. Por lo tanto, es una de las ventajas también que encuentro yo, ¿no? Que hay un organismo que, bueno, que cuida de que lo que se dé allí, pues, sea de calidad y no solo en muchos centros privados lo que se calculan son números, ¿no? Y si no salen los números, pues, esa asignatura no se da, ¿no? En cambio, en centros conservatorios y escuelas municipales, pues, hay una subvención y hay un poco más de inversión, aunque también hay que decirlo, que es poca para la que debería ser. De hecho, los docentes estamos muy implicados en poder ofrecer la máxima calidad con un rendimiento económico. Bueno, pues, es el que es. Pero nosotros también, yo creo que también las personas que se dedican a esto, a la formación, es una carrera muy vocacional también, ¿no? Y aunque a veces no salen los números por las horas que implican la preparación de las clases y la investigación, pues, lo hacemos también por los alumnos, porque al final ellos son los beneficiados. Pero bueno, como muchas cosas en la vida también, así está el mundo y, bueno, hay unos cuantos en este campo docente, que es el que más conozco, que intentamos ofrecer el mejor servicio sin tener en cuenta también lo que nos pagan. Bueno, pues, ya cerrando este episodio, solo recordarte que Trompedemia es mucho más que un podcast. También es una academia de formación en el cual hay un curso de iniciación a la trompeta para aquellas personas que quieren empezar desde cero a tocar la trompeta. Y el cual tiene una tipología, una programación, ahora hoy que hemos hablado de programación, muy concreta, que lo que te permite es poderte formar poco a poco y prácticamente sin darte cuenta. Uno de los fallos que creo yo que tienen muchos cursos instrumentales, también de trompeta, es que te da mucha información, tienes flexibilidad, tienes ataques, tienes picados muy bien, pero no sabes cómo organizarte esto en tu día a día. Y soy consciente de que hay muchas personas que quieren tocar la trompeta, pero solo como un hobby, como, bueno, tener nociones buenas de cómo utilizar el instrumento, pero tampoco no se quieren ni profesionalizar, ni quieren, bueno, dedicarle mucho tiempo, ¿no? Pues yo precisamente para estas personas he creado este curso que consta de una clase semanal y tú te vas formando poco a poco. Y tienes también el soporte por mi parte. Si tienes cualquier duda, me puedes enviar un vídeo, un correo y yo te respondo precisamente con el mismo, con un vídeo también, si es necesario, intentando ayudarte todo lo posible a que cumplas tus objetivos con la trompeta. Así que nada más, cerramos aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene.